¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de los esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna efectiva contra COVID-19. 9. Sabemos desde hace un par de siglos que la mejor defensa contra cualquier enfermedad, no solamente una enfermedad infecciosa en la que un agente externo invade el cuerpo, que puede ser un virus, una bacteria, etc., sino incluso contra las enfermedades degenerativas como el cáncer, en las que es el cuerpo el que se va degradando, la mejor defensa contra esas enfermedades está adentro de nosotros mismos. 10. Nuestro sistema inmune es capaz de enfrentar a prácticamente todos los retos que la naturaleza puede ponernos en principio. Sabemos, por ejemplo, que cuando el sistema inmune reacciona de la manera apropiada, nos podemos hacer invulnerables contra enfermedades terribles como la peste bubónica. 10. Es por eso que sobrevivió una fracción de la población europea, la cadena de epidemias de peste que se desataron al principio del renacimiento. Y sabemos que incluso en cuestión de horas un tumor canceroso o un grupo de ellos pueden ser destruidos por el sistema inmune cuando éste agarra la onda, cuando logra identificar a las células peligrosas. 10. Es como consecuencia de esto es que ocurren estas curas milagrosas de personas que están a punto de morir, a las que les dan unas pocas horas de vida y de pronto se levantan. Son casos rarísimos, pero se han documentado casos de gente que se levanta de su cama de enfermo, se quita tubos y cosas y sale a pedir comida y le pega un susto de la patada a las personas que están afuera. 11. Ahora entendemos por qué. En estos casos realmente extraordinarios el cuerpo puede reaccionar, detectar a las células peligrosas, distinguirlas de las células normales y destruirlas. En principio el sistema inmune puede con todo y desde luego en principio el sistema inmune puede contra SARS-CoV-2. El asunto está en entrenar apropiadamente al sistema inmune y de eso se tratan las vacunas. Normalmente uno adquiere inmunidad exponiéndose al agente infeccioso. Para hacerse uno inmune de manera natural a las paperas hay que someterse, hay que tener contacto con el agente infeccioso que causa las paperas. Y lo mismo ocurre con la viruela, etcétera, etcétera. Cuando se trata de enfermedades altamente infecciosas que de manera muy efectiva atacan al cuerpo humano, como puede ser la viruela, el exponerse a la viruela para tratar de ganar inmunidad pues es un tanto tonto. Es mejor encontrar alguna forma de enseñarle al cuerpo a defenderse de la viruela sin tener que adquirir la enfermedad y de eso se trató la primera vacuna efectiva de la historia. Edward Jenner, lo hemos comentado en varias ocasiones y además es una historia bien conocida, se dio cuenta, y por cierto no fue la única persona en hacerlo, que las mujeres que trabajaban con vacas que enfermaban de algo que se parecía mucho a la viruela humana, nunca enfermaban de la viruela humana. Era una enfermedad que aparecía con frecuencia en la sociedad europea y hacía chuza con ella. Mataba por igual a campesinos y a reyes y con una rapidez pasmosa. Sin embargo a las mujeres que trabajaban con las vacas, sobre todo cuando las vacas estaban enfermas de alguna cosa que se parecía mucho a la viruela humana, esas mujeres no se enfermaban. Jenner hizo entonces algo verdaderamente, ¿cómo llamarle? Algunos lo llaman heroico, otros lo llaman reprobable. Jenner tomó un poco de la pus que salía de las pústulas de vacas enfermas y para hacerle corta la historia se la metió en la piel, rascándole la piel a un niño. Y el niño no enfermó de viruela y luego empezó a hacerlo con otras personas que quedaron libres de la enfermedad. De entonces para acá le llamamos vacunas a todos esos procedimientos similares al que usó Jenner para proteger a estas personas de la enfermedad. Y para ello tuvo que utilizar un material que venía de las vacas, de ahí el término vacuna. Bueno, ¿cómo crear vacunas? El principio lo entendió de manera tosca Jenner y lo entendieron sus sucesores intelectuales. Si se le enseña al cuerpo una muestra de aquello de lo que tiene que defenderse y si la forma en la que le muestra uno a nuestro cuerpo, la cosa aquella de la que hay que defenderse es la correcta, nuestro cuerpo aprende a fabricar defensas. En aquella época no se entendía cómo, era una observación puramente empírica. Fíjate que si yo tomo la pus de las pústulas de la viruela de las vacas y se la pongo a la gente, la gente no se enferma de viruela porque va a irte a saber. Pasan los años y sucede un accidente de laboratorio con Luis Paster. Los detalles los va a encontrar en un libro fabuloso, entretenidísimo y que además son historias reales, historias de verdadero heroísmo, no de las payasadas que usted en el cine, sino del heroísmo de la verdad. El libro se llama Los cazadores de microbios. Búsquelo, por favor, hágame caso. Algunos de ustedes ya nos han hecho caso, ya han encontrado el libro y todos los que nos han hecho el favor de escribirlo encuentran fascinante. Bueno, en una ocasión, mientras trabajaba con una enfermedad que afectaba a las gallinas, Paster prepara unos cultivos de bacterias que le inyectaba a las gallinas para ver si se enfermaban o no del cólera aviar. Una variedad del cólera, que es una enfermedad grave que durante mucho tiempo causó unas epidemias espantosas en muchos lugares del mundo, incluyendo México, por cierto. Algunos callejones del centro de la Ciudad de México se convirtieron en depósitos de cadáveres, fue algo verdaderamente dantesco. Bueno, Paster trabajaba con una variedad de cólera que le da a las aves, entre otras ideas con la esperanza de encontrar por ahí el camino para crear una vacuna contra el cólera, buscando una enfermedad en animales que se pareciera a la que ataca a los seres humanos, como sucede con la viruela vacuna y la viruela humana. Total que preparan su cultivo de bacterias, se van de vacaciones los investigadores y cuando regresan, uno de ellos, él tuvo algunos ayudantes muy brillantes, Chamberlain, Rue, etc. Se le ocurre, se le olvidó decirle a Paster que no había procesado el cultivo apropiadamente y le dio el líquido que contenía bacterias que no habían comido lo correcto durante las semanas que estuvieron de vacaciones porque no se le dio atención al cultivo, le dio ese cultivo con bacterias que se habían debilitado a las aves y las aves no enfermaron. Le confesó lo que pasó a Paster y en lugar de enojarse a Paster, digo, a ver, a ver, espérate, ¿le diste esas bacterias que estaban debilitadas a las gallinas? A ver, vamos a preparar un cultivo de bacterias de las malas y se las vamos a dar a las gallinas que tú inoculaste a ver qué les pasa y no les pasó nada. A partir de ese momento, Paster empezó a desarrollar, Paster y su equipo comenzaron a desarrollar técnicas para la producción de vacunas y entonces empezaron a ocurrir milagros. No le voy a cortar la emoción al libro, mejor búsquelo y léalo, porque la aventura intelectual que es narrada en esas páginas que tuvo momentos verdaderamente dramáticos, es la que cambió de manera espectacular la calidad de vida de la especie humana. Gracias a esta observación accidental, a este error de laboratorio, es que Paster estableció las bases de lo que ha sido mucha de la sanidad en el siglo XX y es por eso que el promedio de vida de la especie humana pasó de, en el mejor de los casos, en las ciudades más limpias y todo, de 20 o 30 años a casi 80 y sigue creciendo. Y es gracias a ese trabajo que ahora podemos enfrentar la amenaza de COVID-19 con más confianza. Ahorita lo voy a platicar. El asunto es que Paster comenzó a fabricar vacunas. Vea la historia de la vacuna contra el Antrax. Es verdaderamente emocionante. Es de las que hacen que uno suelte el libro, se pare y empiece a aplaudir. Si lee este libro en silencio sin que nada lo distraiga y de veras se mete en la lectura, se va a emocionar en serio. Bueno, de entonces para acá. Y gracias en buena parte al trabajo de Paster, de su, no lo quiero llamar competidor, más bien de su colega, Robert Koch en Alemania y otros investigadores, incluso también personajes como Kitazato en Japón, etcétera, es que se hizo posible empezar a desarrollar vacunas contra muchas enfermedades. Y muchas de esas vacunas comenzaron a quedar disponibles a gran escala para la sociedad humana a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es entonces que por primera vez en la historia, y se lo acabamos de comentar hace poco, que la población de grandes ciudades comenzó a mantenerse por cuenta propia. Las grandes ciudades como Londres perdían mucha gente por epidemias. Podían mantener un cierto tamaño estas poblaciones porque llegaba mucha gente del exterior. Muchas veces solo llegaban a morirse de alguna de las muchas enfermedades que había en las grandes ciudades. Cuando llegaron las vacunas, cuando apareció el concepto de la sanidad, de la antisepsia, todas estas cosas que giran alrededor de protegerse de los organismos infecciosos, es que de pronto la población de las ciudades comenzó a crecer porque la gente dejó de morirse en ellas por enfermedades como el cólera o por enfermedades como la viruela. De entonces para acá nos queda claro que para hacer vacunas tenemos que mostrarle a nuestro cuerpo un pedacito de la gente infeccioso contra el cual queremos defendernos. Eso le permite al cuerpo, figurativamente hablando, ver o leer al agente infeccioso, para que el pedazo del agente infeccioso para que cuando un agente completo se meta al cuerpo sea identificable y fácilmente destruible. Usted le da una muestra hecha pedazos de lo que es una bacteria del cólera o una bacteria del cólera debilitada al cuerpo, el cuerpo la reconoce y la próxima vez que se mete una bacteria de las de la verdad la destruye. Esa es la idea. Este proceso resultó ser más complejo de lo que se creó inicialmente. ¿Fue posible fabricar vacunas contra algunas enfermedades y contra otras no? Algunas vacunas son muy efectivas. Basta con vacunarse una vez y queda uno protegido para toda la vida. Hay otras que no. Y no entendíamos el por qué. Empezamos a hacerlo después de la segunda mitad del siglo XX. Empezamos a descubrir primero que las células más importantes del sistema de defensa en contra de las infecciones son las que colectivamente llamamos glóbulos blancos y que se pueden ver con un microscopio de juguete solo que necesita usted algunos colorantes que no son tan fáciles de conseguir. Pero si usted encuentra estos colorantes y pone usted una gotita de sangre y la somete a un tratamiento relativamente simple que va a encontrar con facilidad escrito en el internet usted puede ver esos glóbulos blancos. Bueno, el asunto con los glóbulos blancos es que resultó que existen muchos tipos diferentes. Uno de los grandes cazadores de microbios Elias Mechnikov logró ver a unos glóbulos blancos comiéndose bacterias y fue la primera persona en darse cuenta que son esas las células que nos defienden contra muchas enfermedades. Pero el saber es una cosa es saber en términos generales que los glóbulos blancos nos protegen de las infecciones y otra cosa es saber hacer una vacuna bien hecha que funcione la primera. Se entendía de manera vaga a principios del siglo XX que los glóbulos blancos nos defienden de las infecciones pero no se conocían los detalles. Ahora sí los entendemos un poco mejor. Resulta que los glóbulos blancos se ven todos casi iguales al microscopio pero tienen muchas funciones diferentes. Hay muchos tipos de glóbulos blancos. Hay unas células que se llaman células presentadoras de antígeno o células presentadoras. Cuando ocurre algo raro en una célula por ejemplo cuando una célula es atacada por un virus comienza a emitir señales de alerta químicas. Una célula que está siendo obligada a fabricar copias de un virus cuyo comportamiento molecular interno deja de ser normal empieza a producir una serie de señales moleculares. Por ejemplo produce unas sustancias que se llaman interleucinas, etcétera que llaman la atención de algunas células incluyendo las células presentadoras de antígeno. Estas células reconocen el proceso todavía no lo tenemos muy muy claro reconocen la estructura molecular de sustancias que pertenezcan por ejemplo a un virus. sustancias que no aparecen en una especie de catálogo molecular de las sustancias que son admisibles en el cuerpo humano. Cuando encuentran una molécula que no les cuadra las células presentadoras de antígeno preparan una muestra molecular y se la entregan a otras células que se encargan de fabricar anticuerpos. Ahí entra un tipo peculiar de glóbulos blancos que se llaman linfocitos B y hay otros que son los linfocitos T hay varios tipos de linfocitos T El asunto es que se van pasando la información hay una especie de burocracia molecular entre los distintos tipos de glóbulos blancos y cada categoría dentro de esa burocracia desarrolla un trabajo diferente Algunas células aprenden a fabricar sustancias complementarias los anticuerpos que se le pegan con fuerza a la sustancia muestra que fue localizada por las células presentadoras Cualquier cosa que tenga como parte de su estructura a esa sustancia es inmediatamente rodeada por anticuerpos no porque los anticuerpos sean atraídos hacia un virus Si un virus entra en la sangre los anticuerpos están flotando por allí y cuando uno de ellos por accidente toca al virus sucede un poco lo que ocurre cuando la llave correcta entra en una cerradura Las dos piezas el anticuerpo y la sustancia que hay en el virus el complemento al anticuerpo que se llama antígeno se pegan fuertemente Si hay suficientes anticuerpos en la sangre el número de choques accidentales entre la partícula de virus y los anticuerpos que hay en la sangre es muy alto Al cabo de poco tiempo el virus está rodeado de anticuerpos y cualquier cosa que esté rodeada de anticuerpos llama la atención de otros tipos peculiares de glóbulos blancos los macrófagos las células T matadoras etcétera etcétera Las células T matadoras por ejemplo se encargan de detectar células que están exudando virus células de las que está saliendo sustancia que ha sido clasificada como peligrosa por el cuerpo y entonces las células T matan a las células que están enfermas esas células ya no se pueden curar al matarlas impiden que sigan fabricando nuevos virus eso empieza a reducir la producción de virus por otra parte cuando un virus rodeado de anticuerpos es detectado por su olor por otros glóbulos blancos es inmediatamente comido por los macrófagos todo este proceso se puede en principio programar usted puede enseñarle al cuerpo a detectar las sustancias que hay en un virus por ejemplo en un coronavirus ¿cuántas técnicas diferentes hay para conseguir esto? bueno recuerde que los coronavirus como todos los virus son estructuras huecas hechas de proteínas algunas de estas estructuras son más o menos esféricas como en el caso del coronavirus algunas tienen forma poliédrica y cosaedro como en el caso del virus que produce la poliomielitis hay otras que tienen forma de jeringa con patitas como en el caso de los bacteriófagos que es un virus que atacan a bacterias hay muchas formas de virus diferentes pero en todos los casos tiene usted una estructura externa hecha de proteínas que es hueca que se llama la cápside del virus y adentro ahí está la sustancia activa del virus que es alguna forma de ácido nucleico los ácidos nucleicos son sustancias que saben dar instrucciones a una célula por la información que está grabada en los ácidos nucleicos de un virus normal una célula que recibe esa información se pone a fabricar copias del virus entonces el virus que no está vivo no tiene una colita con la que pueda nadar y buscar a las células que va a afectar entra al cuerpo y si por suerte choca contra la superficie de una célula en la que se encuentra alguna sustancia a la cual se puede enganchar el virus se inicia la infección las células de nuestro aparato respiratorio son ricas entre otras cosas en una proteína que se llama el receptor ACE2 ya hemos platicado para qué sirve esta sustancia es una de las muchas sustancias diferentes que puede usted encontrar en la membrana de las células humanas el receptor ACE2 es especialmente abundante en células del sistema respiratorio también en células de riñón en algunas células del tracto digestivo etcétera entonces si un virus por accidente choca contra una de estas células es probable que al hacerlo se acerque mucho a una de las muchas de los muchos ejemplares de la proteína ACE2 que hay en la superficie de una célula del sistema respiratorio cuando eso ocurre se engancha el virus a esa proteína al receptor ACE2 y se inicia el proceso de infección se inicia un proceso químico que hace que el virus quede rodeado por la célula se forma un cratercito en la célula el virus se mete en ese cratercito hasta que queda envuelto por la célula se fue una pequeña burbujita una vesícula adentro de la cual está el virus esa vesícula nada adentro del cuerpo de la célula hasta que revienta y se sale el material que está adentro el ácido nucleico esto ocurre cerca de la zona de la célula en donde se fabrican nuevas sustancias el retículo endoplásmico cuando esto ocurre esta sustancia el ácido nucleico que viene en el virus como es químicamente idéntico a los ácidos nucleicos naturales de nuestro cuerpo es atendido por la maquinaria molecular de la célula y se comienzan a fabricar copias del virus muy bien ¿cómo detener este proceso? bueno usted necesita darle una muestra de la sustancia de alguna sustancia que sea única en el virus que sea fácil de reconocer y que al bloquearla quede bloqueado el virus también necesita usted aprender a fabricar anticuerpos que se peguen alguna de las proteínas que necesita el virus para atacar a nuestras células si usted ve la estructura molecular del SARS-CoV-2 verá que tiene cuatro proteínas diferentes bueno que tiene muchos ejemplares de cuatro proteínas diferentes no está hecho de cuatro moléculas tiene tipo chalde moléculas en la superficie del virus usted encuentra cualquiera de cuatro tipos de proteínas diferentes las proteínas de pico que son las que las que forman estos piquitos que se ven al microscopio electrónico hay otra proteína que se llama proteína de membrana y varias proteínas diferentes hasta donde sabemos parece ser que cualquier anticuerpo que se pegue en el lugar correcto de la proteína de pico va a bloquear la posibilidad de que esa proteína de pico se agarre a la célula que se va a atacar si hay suficientes anticuerpos en la sangre en contra de proteínas pico los virus rápidamente van a quedar rodeados de anticuerpos que van a taponar a alterar a bloquear a las proteínas pico y no se van a poder pegar a las células que van a atacar y se acaba la infección necesita usted entonces desarrollar mecanismos que le enseñen al cuerpo a detectar esa proteína ¿cuáles son esos mecanismos? ahí le van existen varias estrategias diferentes y por cierto vamos a seguir hablando de las vacunas desde distintos aspectos a lo largo de algunos programas usted puede agarrar un virus SARS-CoV-2 y hacerle modificaciones genéticas para que pueda infectar a nuestras células pero lo haga muy despacito en lugar de que el virus al entrar una célula comience a replicarse muy rápidamente y al cabo de pocas horas la célula esté rebosando de virus y aventando decenas o incluso más de 100.000 virus al exterior usted modifica el material genético del virus para que el virus cuando invade una célula se reproduzca muy despacito muy despacito la célula empieza a aventar un virus por acá un virus por allá lo hace tan lentamente que al cuerpo a esta burocracia de glóbulos blancos les resulta fácil detectar a estos virus cuando todavía hay muy pocos en el cuerpo y aprende a fabricar defensas contra ese virus entonces usted se infecta con un virus debilitado este virus debilitado va a producir una infección pero es una infección muy furris es una infección que no va a producir la enfermedad alguna a usted las células se van si van a estar aventando sus virus de aquí para allá van a ser unas pocas células que se infectan en relación al total de las células que hay en el cuerpo y eso le va a dar al sistema inmune chance de aprender a defenderse cuando un virus normal entre al cuerpo se va a encontrar con que el sistema inmune ya lo conoce y ya lo puede destruir entonces esas son las vacunas con virus debilitados se han manejado vacunas contra virus debilitados desde hace mucho tiempo por ejemplo una de las de las vacunas contra la polio era con virus debilitados estas vacunas tienen algún en ocasiones pueden funcionar mal en ocasiones raras por ejemplo un virus debilitado puede de pronto activarse entonces usted se inyecta la vacuna y en casos raros el virus puede activarse y producir una enfermedad normal este fenómeno ya más o menos lo entendemos y lo podemos evitar en la mayoría de los casos el que una vacuna con virus debilitados funcione mal y produzca la enfermedad contra la que uno se quiere proteger es rarísimo pero puede llegar a ocurrir también se pueden utilizar virus inactivados agarra usted virus los mete en formol y en pocas palabras los quema las sustancias del virus siguen allí pero ese virus ya no puede meterse en las células para atacarlas además el material la información que está guardada en el ácido nucleico en el interior del virus ya está rota el virus está allí pero ya no sirve el virus al entrar en la sangre en una inyección o por cualquier otro medio solamente se queda rebotando en el interior del sistema circulatorio hasta que es reconocido por el sistema inmune nunca puede infectar a una célula son dos tipos generales de vacunas las vacunas por virus debilitados y las vacunas por virus inactivados las vacunas por virus inactivados también tienen sus asegúnes si usted no inactiva bien el virus puede inyectar un virus activo en una persona y puede producir la enfermedad esto pasó en los primeros años del desarrollo de la vacuna contra la polio algunas tandas de producción de la vacuna que salían malas producían la enfermedad en lugar de evitarla fueron afortunadamente casos muy raros pero puede pasar también puede pasar que no consiga usted material suficiente para hacer una vacuna efectiva para hacer una vacuna por virus inactivados necesita conseguir un montón enorme de virus para luego inactivarlos y esto no siempre se puede hacer también también existen las vacunas por vectores virales agarra usted un virus común que produce alguna enfermedad poco importante por ejemplo un virus que produzca catarritos y le mete los genes de algunas de las proteínas del virus peligroso ese virus además de producir una infeccióncita menor que probablemente ni siquiera va a generar síntomas hace que se produzcan también muchas copias de la proteína de pico del SARS-CoV-2 el cuerpo aprende a protegerse de cualquier cosa que tenga esa proteína y la próxima vez que se mete un virus de ese tipo es destruido por el sistema inmune entonces está usted infectando al cuerpo con un virus que produce una enfermedad irrisoria sabe usted que es un virus que no es peligroso la enfermedad ni siquiera merece ese nombre se infecta el cuerpo con un virus suave pero ese virus además de fabricar sus propias sustancias durante el proceso de replicación fabrica también una de las sustancias del virus peligroso y esa sustancia le sirve de muestra a nuestro cuerpo para reconocer al virus completo la próxima vez que se meta al cuerpo finalmente están las vacunas hechas con ácidos nucleicos estas en principio son las mejores pero son experimentales todavía no existe una sola vacuna hecha con ácidos nucleicos que sea que tenga licencia para ser usada en seres humanos la idea es muy simple en los ácidos nucleicos hay dos tipos generales el ADN y el ARN se graba información que sirve para producir proteínas eso lo sabemos desde mediados del siglo XX y ya sabemos cómo construir ácidos nucleicos a nuestro gusto entonces usted fabrica un trozo de ADN o de ARN que tienen el código necesario para fabricar una proteína importante del virus por ejemplo la proteína de pico usted inyecta ese material en una persona el ácido nucleico penetra en nuestras células en distintas células del cuerpo y estas células de manera normal están produciendo sus proteínas y también producen la proteína de pico del virus esa proteína no sirve de nada pero tampoco estorba a la célula la célula empieza a aventar esa proteína a la sangre es una proteína que no le sirve la empieza a aventar a la sangre la sangre empiezan a aparecer muchos ejemplares de esa proteína en la sangre y hay un momento en el que el sistema inmune reacciona y dice oye esta molécula que está haciendo aquí voy a fabricar anticuerpos contra esta molécula la próxima vez que se mete un virus se va a encontrar que la sangre está llena de anticuerpos contra la proteína de pico y no va a poder funcionar esas son las estrategias que se están utilizando para el desarrollo de vacunas y me falta una más lo que se llama la vacuna basada en proteínas toma usted muestras de las proteínas de un virus se toma virus SARS-CoV-2 lo somete un tratamiento químico para romperlos en pedacitos y toma pedacitos de las proteínas del virus y las inyecta en el cuerpo y es el mismo efecto esas proteínas circulan por la sangre el sistema inmune las reconoce como proteínas extrañas genera anticuerpos y la próxima vez que se mete un virus con esas mismas proteínas queda inmediatamente rodeado por anticuerpos estas son las distintas estrategias para fabricar vacunas en todos los casos se consigue lo mismo darle muestras a nuestro cuerpo de las proteínas que hacen peligroso a SARS-CoV-2 en particular la proteína de pico que es la que le permite agarrarse de las células a las que ataca con estas distintas estrategias hay más de 90 equipos internacionales trabajando en el desarrollo de vacunas y algunos de ellos más de uno ya comenzaron a tener resultados que son inicialmente interesantes en otras cápsulas vamos a platicar de qué otras cosas hay que hacer para desarrollar una vacuna efectiva pero bueno con esto ya empieza usted a tener una idea de cuáles son las estrategias para enfrentar a esta enfermedad en forma efectiva con una vacuna estrategias que conocemos cada vez con más detalle y en las que están trabajando algunas de las mejores mentes en la biología molecular en todo el planeta gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias